Muy bien, entonces pues que les parece que veamos como se hacen los gusanitos, de acuerdo, vamos para que hagas el tuyo Plano, así, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo único que tenemos que hacer es ir soplando en esta parte para que el gusanito empiece a avanzar Pueden decorar su gusanito como ustedes quieran, le pueden pintar de colores, lo pueden hacer que parezca una oruga No sé, como ustedes quieran, o incluso lo pueden imprimir en hoja de color para que ya quede verde como un gusano real Así que ustedes pueden decorarlo a su gusto y pueden jugar estas carreras en familia Así que, pues bueno, vamos a ver cómo avanza ¿Listos para avanzar? Muy bien, solo tienen que soplar despacio ¿Les gustó? Muy bien, ya hicieron su gusanito Pues ahora van a poder jugar a las carreras soplándolos Me indicas si ganas la carrera ¡Gracias!